Por favor, levántense para decir el Pledge of Allegiance. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa una nación de bajo Dios entera con libertad y justicia para todos. Hola Blazers, bienvenidos a Enfon Español. Hoy es miércoles 20 de marzo. Soy Andrea. Yo soy Ajaira. Se anticipa un enfrentamiento presupuestado en la Asamblea General de Maryland. Los principales líderes de la Cámara de Representantes proponen un plan de 1.300 millones de dólares para financiar los gastos de educación y transporte. El señalado del gobernador sigue mostrándose recientes a las subidas de impuestos, pero las dos cámaras han llegado a un acuerdo sobre el aumento de las matriculas de vehículos y los impuestos sobre armas y minuciones. En Austin, Texas, una mezcla de perros de Carolina estaba buscando un hogar amoroso desde 2022, pero a medida que envejeció, le supervino algo de ateritis y su origen desconocido probablemente contribuyó a algunos problemas de confianza y problemas no geológicos progresivos. Chenette, una mujer de 75 años, perdió a sus dos cachorros mayores y estaba lista para abrir a su casa a otra mascota mayor. Necesitaba un perro con poca energía con quien compartir su casa y después de conocer a Velcro, fue recibida en su casa bajo un programa acogida que ofrecia la intención de adoptar. En Irlandia, una nueva encuesta mostró que la suerte de los irlandes podía ser real. Los residentes de Irlandia informaron una mayor prevenencia de buena fortuna. La encuesta reveló que las personas que viven en la Isla Esmeralda podían tener más suerte copalizando un prometido de 40 momentos afortunados, aproximadamente un 10% más que las personas en el Reino Unido. Los irlandes también son más proponesos a describir a sí mismos como afortunados y casi la mitad cree que están bendecidos, en comparación con el 40% en otros lugares. Los estudiantes de tercer año interesados en aprender más sobre oportunidades de Paso en Díaz, Kevin Merley, organizará una reunión informativa durante el almuerzo hoy miércoles 20 de marzo en la biblioteca. Young People for Progress quiere saber cómo es su escuela a través de una encuesta. Completarlo solo le llevará cinco minutos y hacerlo puede ayudar a mejorar su escuela. Responda a la encuesta en el lanza abajo. Gracias. Y eso es todo por hoy. Visita nuestro sitio web en bnconline.net para enviar anuncios y síganos en arroba bnc underscore bler en Instagram y arroba bnc bler en TikTok y Twitter. Blazers, pasen maravilloso miércoles y nos vemos de nuevo mañana.